Los datos del CIS para Andalucía, el recurso fallido del caso Bárcenas y el desplome del bitcóin. Todo esto te lo contamos en una nueva edición de Sumario de Tarde, el podcast diario de The Objective. Soy Cecilia de la Serna y hoy es lunes, 13 de junio de 2022. Juanma Moreno Bonilla lograría que el Partido Popular saliera como vencedor de las elecciones en Andalucía por segunda vez en toda su historia. Los populares lograrían sumar entre el 35,2% y el 38,4% de los votos y se impondrían con holgura a su principal perseguidor, el Partido Socialista. Estos datos, sacados del barómetro del CIS publicado este lunes con motivo de las elecciones del 19J, reflejan que el PSOE, partido hegemónico en la comunidad durante casi 40 años, sufrirá el castigo de los electores con entre un 23,8 y un 26,6% de los votos. Inmediatamente después estaría Vox, que aunque se estanca en las encuestas lograría ser la tercera fuerza con un 13,6% y un 15,8% de los votos. Después estarían por Andalucía con entre un 9,4 y un 11,4%, adelante Andalucía con entre un 4,5 y un 5,9% y Ciudadanos último con entre un 3,3% y un 4,5%. Seguimos con información política. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijo ha decidido retirar su recurso a la sentencia por la financiación en B de la reforma de su sede, que pedía la absolución de su ex tesorero Luis Bárcenas. La dirección de Feijo sostiene que desconocía dicho recurso, que se redactó en noviembre y la dirección de Pablo Casado lo presentó tres días antes del Congreso Nacional. En Economía destacamos que el Bitcoin se desploma un 14% hasta tocar mínimos de diciembre de 2020. La criptomoneda por excelencia, que comenzó la sesión con pérdidas superiores al 7%, ha ido acentuando la caída a lo largo de la mañana. A la una y media de la tarde se desplomaba un 13,61%, hasta los 23.623,23 dólares. El Ether, la segunda criptomoneda más conocida del mercado, también se desploma este lunes un 19,8%, hasta los 1.194,243 dólares. Lo dejamos aquí por hoy. Mañana volvemos con más noticias. Mientras tanto, puedes leer estas y otras muchas informaciones en abierto en nuestra web, theobjective.com. Hasta mañana.